¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con sentimiento duro! ¡Vaya que pegaré! En un pueblo olvidado lo sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaban Negro José ¡Amigo Negro José! ¡Con mucho amor y candombea el Negro José! El que en el color de la noche sobre la piel ¡Es muy feliz! ¡Cantombeando dichoso! ¡Ven! ¡Amigo Negro José! ¡Perdóname si te digo, Negro José! ¡Eres diablo pero amigo Negro José! ¡Tu futuro va conmigo, Negro José! ¡Yo te digo porque sé! ¡Ven! 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 ¡No te digo, Ernesto! ¡Bien! ¡Eso es! ¡En En la blada quieres saltar, ¡amigo negro José! No tienes ninguna pena, al parecer, pero las penas te sobran, ¡migo José! ¿Quién con el baile de las becas? ¡Yo sé muy bien! ¡amigo negro José! Perdóname si te digo, negro José, eres diablo pero amigo, negro José, tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo porque sé, amigo negro José, yo te digo porque sé. ¡Adiós!